Como fue gente, esto es Yusuf, Young Memo, de Hey Ocho Records y Whiteford ENT. Lo prometido es deuda, les había dicho, del video de la canción Perfect Time, el momento perfecto. Y pues aquí estamos en el estudio de esquizotregia AD, en el primer día de grabación de este kit. Y dándole, también quisiera darle un saludo muy especial a Steven, a Billy Boss, a Fred, el creativo de las páginas Tura Music, Zona Pacífica, Cali Urbana, a la gente de Cali, Talento Locali también. Muchas gracias de corazón. No se olvide de darnos like en Facebook a Yusuf, Hey Ocho Records, Esquizotregia AD, y en Twitter también, Yusuf C-Town, Esquizotregia AD, Hey Ocho Records. Muchas gracias de corazón también a Numi Jam, de la amenaza musical. Y ya saben, esto es Whiteford Entertainment, Esquizotregia AD, Hey Ocho Records, y también eventos Steam Pong. Tanto yo, ¿no? Yo también traigo mi gente, mi artillería presada, un agradecimiento bien brutal de corazón de este maestro, Joe Memo, para la gente de eventos Steam Pong, a mi compañía G8 Records, en la cual está Alon Romance, Doctor, Yusuf, Furie de Acapo, Doctor, Pateo Templo, en sí, mi ponche de soporte clan, que es un motivo. Oh, un saludo especial a Jayner también. El DJ Pulpo, porque se me niggas, ya saben cómo es la cosa, nosotros trabajamos duro. Para toda la gente de corazón, este es nuestro aporte para el Hip Hop Latino. La gente de Feminal Group también. Vamos a convertir esto en un himno, porque este es el tiempo de todos nosotros, el perfecto tiempo para hacer la jugada real en el Hip Hop Latino. Un gran aporte urbano, de corazón, para las calles, para toda la gente que quiere apoyar nuestra música real, Hip Hop. El perfecto tiempo para hacer la jugada real en el Hip Hop Latino.